Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en donde no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, Yo les aseguro que verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor Muy buenos días, hermanos. Feliz día viernes 29 de septiembre. Hoy estamos celebrando la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Y hoy en este texto de Juan encontramos cómo es que los ángeles entran en contacto con Dios y con los hombres. Por eso en esta promesa que Jesús hace a Natanael, En donde se verá el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, Podemos nosotros ver que de una manera especial, Los ángeles son estos mensajeros celestiales Que a lo largo de la historia de la salvación Dios va utilizando para que el designio salvador de Dios para todos los hombres se realice. ¿Qué podemos nosotros aprender de este Evangelio? En primero, Jesús se identifica como el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Escucha bien esto, ¿eh? Es decir, así como en el Antiguo Testamento se vio en la visión de Jacob el sueño de la escalera, Donde los ángeles de Dios subían y bajaban, Bueno, el Hijo del Hombre es este lugar preciso donde cielo y tierra se encuentran. ¡Qué interesante! Es que Jesús es la revelación del Padre. Jesús es ese pontífice, ese puente entre Dios y los hombres. Los ángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, con sus roles específicos en las Sagradas Escrituras, Miguel como protector, Gabriel como el que anuncia, Rafael como el que provee la sanación, Son roles diferentes, pero que comunican el aspecto más trascendente que es Dios. Que comunican la persona que a lo largo del tiempo se ha ido revelando y cómo es que se ha relacionado con nosotros. Hermanos, seamos testigos de esto. Seamos testigos de la acción de Dios a través de sus mensajeros. Seamos testigos de cómo Miguel nos previene y nos puede ayudar, protegiéndonos contra la tentación del enemigo. Seamos testigos de cómo Gabriel nos ha anunciado el Evangelio de la salvación, con la encarnación del Hijo de Dios. Y cómo Rafael, que es el peregrino del camino, que es el que provee la sanación de parte de Dios, cómo es que entran en contacto con nosotros. Hermanos, a Natanael se le ha invitado a ser testigo de algo asombroso. También tú eres testigo. También eres invitado de ver cómo la acción de Dios en el mundo, asistido por la intercesión y la guía de los ángeles, se hace todos los días. Yo quiero nada más en esto puntualizar una cosa. El culto a los ángeles es sugerido por la iglesia, sí, pero mucho cuidado, mucho cuidado, porque podemos engañarnos. Y hoy en una convivencia de tantas creencias, en un cóctel que se llama Nueva Era, podemos engañarnos. No busquemos a otros ángeles. Busquemos a los revelados por la Escritura, a Miguel, Gabriel y Rafael. Busquemos a tu ángel guardián. Dios te ha dado un ángel cuando tú has nacido. Búscalo. ¿Para qué? Para que se cumpla en ti el designio de amor. Estemos atentos a los mensajes que Dios envía a través de estas criaturas, que han decidido libremente, voluntariamente, alabarlo. Y también tengamos muy en cuenta los mensajes, porque los demonios no dejan de ser ángeles caídos, y por lo tal, mensajeros, los mensajes que los ángeles caídos, Satanás, sus secuaces, han hecho para la humanidad. Esos mensajes que llevan a la tentación y a la perdición. Pues hermanos, que este día sea para nosotros un día de bendición, un día en donde invoquemos a nuestro ángel guardián, a los ángeles, a los arcángeles, y que podamos nosotros ver en Jesús este encuentro de Dios con los hombres. Pues que el Señor a todos nos ayude y nos bendiga. Y quiero hoy pasar un comercial, a parte del encuentro Valora, que los sigo invitando. Este gran evento que tendremos el próximo jueves 5 de octubre, a las 7.30 en la sala Charlie Chaplin. Hoy quiero invitarlos a un programa de radio que voy a iniciar en Valora a las 3 de la tarde. Y hoy vamos a hablar un poco acerca del culto de los ángeles. El programa se llama Es Tiempo de Preguntar, pues esta primera pregunta, que sea muy en consonancia con el día que hoy celebramos esta fiesta de los arcángeles. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un excelente día. Soy el Padre Giovanni Camarillo. черed Midwest. Amén. 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 Gracias.